Bueno, hace unas semanas un equipo de estudiantes mendocinos se consagró como subcampeón del First Global Challenge, más conocido como el Mundial de Robótica. Y otra vez, esto nos sirve para dimensionar la importancia que tiene esta asignatura o esta temática en la educación, teniendo en cuenta para qué estamos formando a los chicos hoy en la escuela, cuáles van a ser los empleos del futuro o incluso que ya existen en la actualidad. Y también podemos decir que es muy importante en un contexto donde las pruebas PISA arrojan que los chicos que en Argentina finalizan la escuela tienen graves dificultades para resolver problemas matemáticos. Bueno, para hablar un poquito de la importancia de la robótica, estamos en diálogo con Matías Escoboti, CEO y fundador de Educabot, uno de los partners del Mundial de Robótica, donde, bueno, justamente se destacaron estos chicos mendocinos. Buenas noches, Matías, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿desde qué lugar nos estás hablando vos y por qué es importante la robótica? Bueno, como bien decías, Educabot es una empresa de tecnología educativa que nació con mucho foco en robótica y programación y nuestra misión es lograr que cada vez más chicos y chicas puedan conocer el mundo de la programación, el mundo de la robótica y nuestro trabajo es tratar de llevar soluciones a las escuelas para que en ese espacio que es donde están todos los niños y las niñas puedan conocer un poquito más de qué se trata esto de la programación y la robótica. Y lo hacemos desde diferentes propuestas, la competencia de robótica que vos mencionabas, el Mundial First Global, nosotros somos partners en Argentina y somos quienes seleccionamos al equipo que luego vaya al Mundial y esa es una de las maneras de tratar de fomentar la robótica y la programación, pero bueno, también tenemos propuestas para escuelas justamente para trabajar de forma transversal o en el área específica o como taller extracurricular para seguir ayudando a que, sobre todo esto que vos mencionabas, que se conozca de la programación y la robótica por la capacidad para la empleabilidad, pero también para ayudar a todos a tener una nueva manera de pensar mucho más ordenada y de resolver problemas que pueden estar vinculados a la programación o no, pero que trata de eso también la robótica, hablar el lenguaje de las máquinas, enseñar a los chicos a desmitificar todos esos equipamientos que hoy nos rodean y entender cómo crearlos, pero sobre todo cómo pensar de una manera ordenada, ya sea para crear dispositivos tecnológicos o mismo para enfrentarse en el día a día a cualquier problema en la vida. Claro, lo importante de esto que trasciende un poco lo que es la maquinaria o por ahí los lenguajes o los códigos de programación es justamente insertar en la cabeza una manera distinta de pensar o desarrollar otras habilidades de pensamiento. Exactamente, y creo que el desarrollo de esas habilidades son lo que hizo por ahí que nuestro equipo se destaque tanto en el mundial. Esta competencia tiene la particularidad de que todos los países del mundo que participan, de hecho este año fueron 191 países, tienen el mismo equipamiento. Y cuando nos suelen preguntar por qué nos destacamos, y creo que porque en nuestro país estamos acostumbrados a tener que ponernos creativos, y en otros países se resuelve comprando más y mejores cosas. Y en esta oportunidad, como es una competencia donde todos tienen la misma cantidad de equipamiento, el mismo tipo de equipamiento y el mismo tiempo para desarrollar una solución, se pone a prueba mucho más que los conocimientos técnicos, se pone a prueba también la creatividad y cómo resolver un problema. Y creo que ahí es donde estamos muy bien posicionados a nivel mundial, tal vez por nuestras características de nuestro país, que a veces hace que nos tengamos obligatoriamente que poner creativos, pero es una habilidad que es muy importante en el mundo laboral, pero mismo en la vida. Totalmente. Y Matías, bueno, ustedes desde Educabot lanzaron Codit. Comentame cuál es la novedad de este kit para las escuelas. Bueno, Codit es nuestro último desarrollo, estamos la verdad que muy contentos con el impacto que está causando. Es un robot pensado para chicos y chicas desde los tres años, más o menos hasta los nueve años, o sea, es como el robot con el cual podemos comenzar a programar. Tiene una particularidad que es que se programa sin necesidad de pantallas, entonces tiene un tablero en el cual físicamente vos podés ir agregando las instrucciones y de esa manera programarlo, sobre todo sabiendo que en el nivel inicial, los chicos de lo que llamamos el jardín de infantes, suelen tratar de no darle mucho dispositivo tecnológico. La verdad que está logrando muchísima aceptación, tanto en Argentina como a nivel internacional, que es lo que también nos llama mucho la atención. Hoy lo lanzamos hace menos de dos meses y ya desembarcamos en Europa a través de un distribuidor que nos contactó puntualmente por este producto para venderlo en España, pero también desarrollar todo el mercado europeo. Y también empezamos con las ventas en Malasia, también con un distribuidor que quiere trabajar todo Asia. Entonces, la verdad que es un producto que está teniendo muchísima aceptación en muy poco tiempo, pero también lo entendemos así porque es un producto que nos costó cuatro años de desarrollo, desarrolladores, ingenieros electrónicos, diseñadores industriales, o sea, pasó mucha gente en el desarrollo de este producto, mucho equipo pedagógico también, y bueno, creo que por suerte se ven los frutos de eso. Sí, y bueno, me parece también en este contexto una buena noticia, porque estamos hablando de una empresa argentina que está exportando mano un producto elaborado con desarrollo nacional, no es una materia prima, digamos, ya es algo que está a la vanguardia de la tecnología en el mundo, lo está exportando a otros países, así que es una muy buena noticia también. Sí, es un motivo de orgullo, de hecho, Argentina es muy conocida por exportar granos o todo lo que tiene que ver con agricultura, es muy conocida por desarrollar software, y muy buen software para exportar, pero no tanto así de hardware. Entonces, la verdad que nos llena de orgullo poder exportar a países del primer mundo, o sea, Malasia está pegado a China, y pueden comprar cualquier producto chino a menor costo, y sin embargo, creen en nuestro producto que tiene un diferencial, España lo propio, además es un producto en una línea, no es que lo compran porque es el más económico, sino que se vende a un precio entre los productos más costosos de esa edad, y sin embargo, se destaca entre ellos, entonces la verdad que nos pone muy contentos poder desde Argentina hacer un producto físico que se venda en todas partes del mundo y que sea aceptado ni bien salió. Espectacular, la verdad. Y bueno, ¿en qué consiste el kit? ¿Qué piezas lo componen? ¿Qué forma tiene? ¿Qué cosas hace, digamos, el robot? El kit tiene varias piezas. La principal es un robotito que es como una especie, vamos a llamarlo gautito, que es uno de nuestros personajes de la marca, que se llama Esther, y tiene también un tablero con el cual yo voy agregando unas piezas físicas, como si fuese un rompecabezas, donde le voy agregando instrucciones, las cuales puedo ejecutar en el robot. Y eso lo hace, en todos los robots, principalmente de esa edad, el objetivo es ir de un punto A a un punto B. Entonces también tienes unas piezas para armar los recorridos, donde esos recorridos tienen diferentes contextos, entonces por ahí se puede trabajar con los más chicos la alimentación saludable, y entonces tenemos un recorrido hacia la verdulería, y hay toda una narrativa donde Esther tiene que empezar a cuidarse, y bueno, empezó a comer más frutas y verduras, y entonces se le da todo un contexto de ese aprendizaje, entonces tiene las actividades, tiene las piezas de recorrido, el robot, el tablero, las fichas de instrucciones, y también unos componentes que se pueden ir agregando, como sensores y actuadores, que se le agregan al robot. Está buenísimo. Me quedo, resalto esto de las actividades, porque es como que es un gran incentivo, una buena ayuda para el docente, que en algún caso puede ocurrir que no se dé tanta idea de cómo utilizarlo, bueno, ya de antemano viene con actividades para poder usarlo, y darle contenido a las clases también. Exactamente, viene cada uno de estos proyectos, tiene varias actividades, los proyectos están contextualizados, y además tiene un manual docente para ayudarlo al docente también a hacer las preguntas correctas, o por lo menos una idea de cuáles puede hacer, ver si tal vez no tiene tiempo para preparar ese proyecto, o no sabe por dónde arrancar, es un punto de partida muy interesante para, sobre todo también, tener proyectos con diferentes grados de complejidad. Claro. Sí, porque además, bueno, si se utiliza entre los 3 y los 9 años, ahí hay todo un recorrido junto a este robot, porque son chicos que van a utilizar esta herramienta en más o menos 6 años de su vida escolar, si se empezara a usar desde los 3 en la clase. Sí, también el robot lo que permite es usarlo en toda esa franja etaria, que es la que recomendamos, después se puede usar más tiempo o menos tiempo, e ir agregando complejidad. Lo importante es que hacemos una franja amplia, porque es el robot para iniciar en la programación y en la robótica. Y tal vez hay algunas escuelas que arrancan desde el nivel inicial, con chicos de 3 años, y hay otros que recién su primera interacción con un kit de robótica lo tienen a los 7 u 8 años. Entonces, lo importante es que, para empezar, es el robot ideal, y de esa manera fue pensado, como el inicio hacia la programación y la robótica, poder hacerlo con un kit que sea simple para los chicos, pero también para los docentes. Bien, y vos, desde tu rol, como CEO de una empresa que se dedica a desarrollar este tipo de hardware, ¿cómo ves que está parada la educación argentina frente al manejo de las nuevas tecnologías, del lenguaje de programación? Digo, más allá del resultado de los chicos que salieron subcampeones, en general, digo, estamos atrasados, hay que hacer mucho más, se están haciendo cosas buenas en alguna jurisdicción. ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta, y de hecho, la posibilidad de participar del Mundial de Robótica me brinda la oportunidad de conocer experiencias de todas partes del mundo, y entender dónde estamos posicionados. Argentina es uno de los pocos países donde la robótica y la programación es obligatoria, y es uno de los pocos países donde tiene empresas de robótica propias en el país, y eso está dado porque hay muchas políticas públicas, de diferentes gobiernos, de diferentes jurisdicciones, de diferentes colores políticos que apuestan a que la robótica y la programación sea una realidad en las escuelas. Hay muchas escuelas técnicas en el país, es algo que no hay en tantos países, donde también se trabaja mucho la electrónica, la mecatrónica, y las diferentes orientaciones. Creo que estamos bastante avanzados, mucho más de lo que creemos, sin embargo, falta mucho más, o sea, tenemos menos de lo que quisiéramos, y más de lo que creemos que tenemos en relación a otros países. En otros países, lo que hay, tal vez hay escuelas muy muy buenas, que se destacan, pero que son solo escuelas. A nivel general de todas las escuelas, estamos mucho mejor que la mayoría de los países, de hecho, acá se discuten otro nivel de discusiones en robótica educativa, que en países que recién están empezando, solo hay que quitar el pan lindo. Entonces, creo que estamos muy avanzados, creo que hay mucho potencial, y creo que que Educavote exista en un país como Argentina, no es casual, sino que es consecuencia de que hay muchas políticas públicas, y también acompañamiento del privado, para que la robótica en las escuelas sea una realidad. Bueno, bueno, es una noticia esperanzadora, después de lo que hablábamos de los bajos rendimientos, por ahí en la escuela, al menos desde el lado de la robótica, por lo que vos nos decís, estamos bien parados. ¿Qué importancia tienen estos aprendizajes en los chicos después para el futuro? Bueno, hoy, en lo inmediato, de hecho, hay un mercado laboral enorme, muy bien pago, muy bien posicionado, para todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología, ya sea programadores, como una salida laboral, o ya sea cualquier trabajo que hoy estás principalmente vinculado con la tecnología. Entonces, hay una cuestión primera que tiene que ver con la salida laboral, eso lo hace muy relevante. Lo segundo es lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, o sea, estamos inmersos en una sociedad donde nos atraviesan dispositivos tecnológicos para pagar, para conectar las luces de tu casa, para, digo, cada vez más, estamos inmersos en tecnología para buscar la dirección de un lugar que quiero ir, digo, el teléfono que hoy es súper común en la mayoría de la gente, entender de qué se trata nos da cierta libertad. Entonces, creo que es muy importante educar a las personas para que entiendan en el mundo en el que viven y poder discernir y decidir con mayor libertad. Entonces, hay una mirada más desde lo laboral, una mirada desde la ciudadanía digital y una mirada también desde la forma de pensar y resolver problemas que creo que aporta, lo hace la programación y la robótica, lo hace en otras áreas también, pero acá se ve mucho en el tipo de proyectos. Bueno, clarísimo. Entonces, Matías, te agradezco mucho el contacto y, bueno, muchísimo éxito con este nuevo kit para los chicos con Kodit que lanzaron desde Educabot. Muchísimas gracias a vos por la oportunidad de compartir algunas de estas cosas que suceden en Argentina en un rubro como la educación que creo que es importantísimo para la sociedad. Totalmente, un rubro clave, tanto el de la educación como el de la robótica para nuestra vida. Así que, bueno, lindo conocer estos temas. Muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba Matías Escoboti, CEO y cofundador de Educabot. Pasó por la ciudad de Quilate.